Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marlon. Estos temas de los progres y de la comunidad de todo el abecedario, LGBTQZ, ¿cómo se llama esa vaina? Se están pasando demasiado de las rayas, o sea, ya están llegando demasiado a los extremos. Pienso que las leyes están exagerando por estos temas, ya que hoy en día tú no puedes dar una opinión en contra de ellos. Una opinión que para mí, la verdad, como lo estoy haciendo yo, no le está faltando el respeto para nada. Porque no estamos diciendo que ellos son tal o son tal vaina, no, para nada. Simplemente es una opinión que uno está dando de no estar de acuerdo con algunas de sus filosofías o de sus, digamos, cualidades que ellos quieren implementar en una sociedad. Pero de pronto una opinión sobre esta comunidad, aparentemente ya estás violando la ley y ya hasta mereces ir a la cárcel por no estar de acuerdo con estos movimientos inventados. Porque esto no es más nada, sino es una vaina que es inventada. Carlos Santana, un guitarrista famoso de los Estados Unidos, le tocó pedir disculpas porque él afirmó en un concierto que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. ¿Y qué pasó? Que estos comentarios a los colectivos del abecedario y numerosos medios de comunicación que simplemente quieren vender titulares, arremetieron contra el legendario guitarrista méxico-estadounidense. Pero, ¿sabes? No es cierto. Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Bueno, amigos, yo aquí veo que al señor Santana lo están aplaudiendo por lo que dijo. Y amigos de la comunidad del abecedario, el señor tiene toda la razón. Y Santana simplemente lo que está haciendo es, hey, usando el derecho a la libre expresión como lo tenemos todos los ciudadanos en unos estados libres que uno puede dar una opinión sobre cualquier tipo de tema. Y el señor Santana, con este comentario, no está faltando al respeto a nadie. Simplemente está diciendo una verdad con base a los valores y a las creencias. Como lo dijo un comediante también, es que el género se basa en la biología. Y es la verdad. A Santana le tocó después sacar un comunicado pidiendo disculpas, diciendo de que en verdad él no pensaba que sus palabras iban a ofender a esta comunidad. Y de pronto Santana lo hizo, fue por la cuestión de imagen. Porque en verdad le dijeron, hey, Santana, sal a pedir disculpas porque, marica, la gente está brava con sus comentarios. Una comunidad mínima. Y como los medios de comunicación vendieron sus titulares, digamos que estos medios de comunicación intentaron incentivar un poco el odio. Entonces, bueno, listo, calmemos la vaina, vamos a cogerla suave. Bueno, mi hermano, discúlpeme, no quise decir eso. Pero, ajá, es contra mi voluntad, de todas maneras. Pero discúlpeme, la verdad, no quise ofenderlos. Y es que, amigos, esto ha llegado hasta tal punto que, por ejemplo, en Brasil ya aprobaron una ley donde va a ser condenado a las personas homofóbicas. O sea, que tú no de pronto le puedes tener cierto desprecio a un gay o a una persona de la comunidad porque ya enseguida te puedes ir preso por esto porque está faltándole el respeto a esta comunidad. Y un ejemplo de esto es que en México, por ejemplo, un exparlamentario fue condenado por decirle a un diputado trans de que era un hombre. Y la condena fue tan berraca que la misma Sala Superior Tribunal Electoral acusó a este exdiputado de violencia política, violencia de género, violencia digital, violencia simbólica, violencia psicológica y violencia sexual. Esa violencia simbólica, ¿qué es, hermano? Yo, primera vez que la oigo. Y, amigos, realmente yo no sé qué más quiere esta comunidad. Ya han estado en el poder. En Bogotá tiene una alcaldesa lesbiana. En otros países tienen primeros ministros también declarados gay. Ya están concursando en competencias olímpicas con las mujeres. Y sin mencionar también que en los concursos de belleza, como pasó en Países Bajos, que un trans fue el que ganó el concurso de Miss Países Bajos, que va a concursar en Miss Universo. Y hace años atrás, como dos años atrás, España también mandó a una trans. O sea, señoras, mujeres, deben ser tristes, muy frustradas realmente, de que un hombre disfrazado de una mujer, porque eso es lo que es, sea más bonita que ustedes. Es algo que ustedes no pueden tolerar eso, por favor. Y ya por último, te voy a mencionar la máxima autoridad de salud de los Estados Unidos, que es una trans de 60 años, que salió diciendo que la palabra mamá hay que quitarla y cambiarla por productora de óvulos. Hasta tal punto que quieren cambiar las terminologías. Ya en un futuro no van a aceptar la palabra mujer, sino aceptarán de pronto otra palabra. O se la inventarán. ¿Quién sabe qué se les ocurrirá a estas personas? Y amigos, esto está llegando hasta tal punto que candidatos a la presidencia, como Donald Trump, Milley, en España también, que quieren implementar estos sistemas, hermano, quieren meterle su parón en seco a esta vaina, porque esta vaina se está pasando un poco de la raya. ¿Por qué? Porque las creencias y los valores se están perdiendo. Y esto es algo que no se puede permitir. Esto llega, tiene que llegar un momento en que hay que ponerle cierto límite. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. Dale like a este video y nos vemos en el próximo video.